Gente que tenemos un montón de vías de comunicación Se pueden comunicar con nosotros por todos los medios posibles que hoy nos da la tecnología Empecemos por los teléfonos Dale 443 1114, el teléfono fijo de la radio Si se quieren comunicar con nosotros Si nos quieren mandar un mensaje de texto o whatsapp 2984 599173 La característica de Roca 459 9173 Si no lo digo de corrido me trago Me quedé pensando Quedó pensando, quedó teclando el asunto El cantito tiene que ser 2984 599173 Ahí te digo un tirón Con ese número se anotan en el libro, Flavio, ¿no es cierto? 298 4599173 Y ustedes pueden enviarnos un mensaje de whatsapp para saludarnos Para anotarse por el libro Tres últimos números del DNI En nuestra página que es Aprendiendo de la Historia Que está en Facebook Aparece también la publicación Le damos la doble chance Ya que si usted, aparte de poner su número de documento Comparte nuestra página Tiene doble chance de ganarse el libro Es decir, doble sorteo Porque hubo gente que todo el mundo quería el libro Me pararon por la calle y ellos querían el libro Por eso le trajimos otro ¿Qué libro le trajimos a la gente? Le vamos a contar El libro El libro Todo esto es gentileza Por supuesto De María Fernanda Salgado La librería Quimue Que ya le ha abierto sus puertas Y lo está esperando a todos con un mate La librería Quimue se encuentra en la calle Italia 1665 Todos los días Duna, viernes Y sábado por la mañana Ella nos facilitó No un libro El libro Muy lindo Alusivo a todo esto que está pasando Un poco de la historia Que acabamos de dejar atrás La semana del Recordatorio de la Memoria ¿No? Del 24 de marzo De 1976 El libro se llama Buscados Fue escrito por Noemí Labrune Que está viva todavía Ella vive en Cipolletti Nacena Mayor Muy grande Pero ella Hizo toda una investigación Este libro es del año 1988 Sí ¿Sí? Época caliente Totalmente Época caliente Sobre el final del gobierno De Alfonsín Estaban las aguas Reverdecidas Porque teníamos Los intentos de golpe De Aldo Rico Y Zeynaldín Y toda esta gente Exactamente Las sublevaciones Que hubo en Montecaseros Que hubo en Buenos Aires En La Tablada No, en La Tablada En Villa Martelli También Quiero rescatar Lo siguiente Estamos frente De una señora Una escritora Que hizo Una mini investigación Histórica Bastante certera En relación A los desaparecidos Principalmente De esta zona Por eso Para hacer un aporte Bastante interesante A la biblioteca De cada uno De ustedes La señora Salgado De la librería Quimue Ahora voy a hablar Un poquito De la librería Quimue Porque Gratamente Me sorprendió Esta semana Ha donado Para todos ustedes Y para que Puedan participar Del programa Esta joyita Que tenemos Que es difícil De conseguir Porque Como todos sabemos Cuando uno Se enfrenta A una editorial Que tiene Como la editorial Fadex Aparentemente Por el sello Que estoy viendo Acá Y no tiene Los grandes sellos Siempre se hacen Pocas ediciones Entonces Encontrar un libro De estos Es una joya La librería Quimue Me gustó Como está Presentado No sé Si siguió Una temática Pero yo vi Una línea De trabajo En todo Lo que estaba Expuesto Vi una línea Tal vez haya sido Inconsciente Pero he visto Una línea De trabajo Bastante interesante Muy linda Les recomiendo Que visiten La vida Quimue Porque tiene Buenos Precios Buenos libros Todas las marcas Así es Muy bien Gracias Profesor Gracias María Fernanda Salgado Que nos está escuchando La tenemos que traer un día A ella le encanta La historia también Es apasionada De eso La vamos a traer Para que Charlemos Algunas cuestiones Es muy lindo Sinceramente Si usted quiere leer un libro Vaya a esa librería Que es histórica No se puede hacer político Estoy escuchando La canción Perdón Ah no Es el original Es el original Ah la que robaron No No diga eso ¿Cómo? Se inspiraron ¿Se inspiraron en eso? Laura Ann Brannigan Que nació Pará Yo la conocí Se dice Brannigan Brannigan Laura Brannigan Brannigan Nació Es una hermosa mujer De rulos Era una hermosa mujer Había nacido El 3 de julio De 1952 En Nueva York Falleció Trágicamente El 26 de agosto Del 2004 Tras ser ¿Cómo le podría decir? Reconocida Sí Reconocida Porque iba a participar De los Grammy Justamente Esta canción Fue hecha Fíjense Miren la coincidencia De la vida Un 5 de abril De 1982 Es una reedición De una canción italiana De Humberto Totsi Que él había hecho En 1979 Y usted lo que escucha Es Gloria Parece el camioncito Que andaba ayer A la tarde En mi casa Bueno Les decimos a todos Este tema Realmente Se transformó En un número 1 Internacional Pero bueno Como pasa muchas veces Reconocimiento llegó tarde No ganó el Grammy Tampoco igual A pesar de Podría haber sido póstumo ¿No? Que bárbaro Son bravos los muchachos Pero ponete contento Por algo Flavio Si bien el reconocimiento No fue académico Etcétera Etcétera Esta chica Esta señora Vivió con lo que Le aportaban las radios Del mundo Cada vez que pasaban Este tema Si 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 O sea Holgadamente Hizo un tema En su vida Y vivió Como tanto Que vivieron De un solo tema Exactamente Bueno Gracias Señor Fasa Muy amable Que apertura rara Flavio Lo extrañábamos A Fasa Si Te extrañábamos Gustavo Cuando no estás acá No mientas Ah En serio Mirá Hasta el cielo Me tiraron Bueno Le decimos a la gente Entonces Nos pueden seguir por internet A través de www Lasuperdigital.com .ar Nos pueden seguir en internet A través de AprendiendolaHistoria.com Nuestra página de Facebook 443 1114 Y los va a atender El señor Gustavo Y los va a atender el señor Gustavo Fasa Nuestra mano derecha Por eso el otro día andaba muy raro Porque nos faltaba la mano derecha Y la izquierda Usa las dos para operar Le recordamos 443 1114 Si nos quieren mandar un mensaje 2984 59 91 73 Si quieren pasar por la radio A dejar algo para desayunar Porque el señor Flavio Fernández Jamás va a traer algo de comida A este lugar ¿Qué le decís cochito? ¿Qué le trajo a usted? ¿Qué? Un genio Un genio Si no traigo acá Al profesor Hay que alimentarlo No, no Pará Pará Yo lo estoy mirando con cariño No puedo comer nada ¿Por qué no? No, yo tengo Un problema serio de salud Así que no Vamos a cambiar el menú Para la semana que viene Pero hay que alimentarlo El tipo tiene zapico seco Se tiene que hacer su propio mate Exactamente Si alguien quiere aportar algo Sano Mi 3636 Mi 3636 Pasando San Juan Exactamente No hay ningún problema Bueno, y ahora arrancamos Con los hechos históricos Que abarcan la semana A partir del 31 de marzo 31 de marzo El 6 de abril Creo que hay fechas muy importantes Muy No nos No pudimos hacer Ingresar todo Vamos a dejar algunas cosas Para después Si contarles de Que vamos Bueno, recordamos ¿No? Y en realidad vamos a ver Si podemos trabajar Igual en nuestra página En nuestro canal de Youtube Ya subimos Algunos videos alusivos Porque cuando no podemos cubrirlo Lo vamos subiendo Recordarnos Bueno Ayer Falleció Alberto Cortés Alguien que Marcó la historia De muchas personas Tiene unos temas muy lindos Ahí le traje Bueno, usted Va a poner algunos seguramente Quisiera que pongan callejero Callejero es un tema que Terrible ese tema A mí me marcó de niño Me marcó de niño Bien, digo Por el tema de lo que él planteaba Sobre los animalitos En la calle Después cuando un amigo se va Tema realmente muy lindo Alberto Cortés En un rincón del alma Me gusta a mí Ah, también Todos temas muy buenos La verdad que Fue un poeta De la pampa Era un poeta Claro, mucha gente no sabe De Rancul Rancul Exactamente No soy de aquí No soy de allá Para los que No soy de allá Vagamos por las provincias Este es un tema Qué barra Hasta canta, eh Para los que no vivimos En el lugar donde nacimos Es un tema Pero es que temas De mi generación son Era un poeta Realmente, eh Fue Interpretó obras De Dabalos, Neruda A Topago de Yupanqui Es decir Oh, mira que es eso Ah, un tema Un saludito para el negro Un perrito que criamos Entre todos los vecinos Mire usted Qué barra, ¿no? Chau, nos vamos a ir A la pausa Escuchando a Alberto Cortés Sí, señor Gracias Bueno, recordábamos eso También les queríamos comentar Que esta semana La primera semana Digamos, de abril Hay fechas como El tema de Malvinas Que vamos a tener La visita De los excombatientes O de un excombatiente Que trabaja mucho Para que se difuse Se difundan Y se difundan las escuelas También decirles que En esta semana Se recuerda el tema De Lo que está relacionado Con Poder difundir Y concientizar Sobre el autismo ¿Sí? La fecha Justamente es el 2 de abril También Justamente el 2 de abril También un aniversario De la muerte Del Papa Juan Pablo II Que tuvo una importancia Diríamos Superlativa Acá con nosotros La Argentina Pero ¿Por qué no empezamos Por orden? Y recordarle que después También la semana que viene Aparte del autismo Y aparte de De estas cuestiones Vamos a charlar El tema de la donación De médula ósea Que el 1 de abril Es el día Del donante De médula ósea Es el día mundial Del donante de médula ósea Es algo que Trae Bueno habrá que esperar A ver qué pasa Israel acaba de anunciar Que acaba de encontrar La posible cura Para la leucemia Realmente los israelíes Están haciendo Muy buen trabajo Científico Lo que siempre decimos Nosotros Cuando hablamos de historia Y en nuestro programa Hay que Realmente Invertir En educación Invertir En ciencia Si pero eso Lo pueden hacer Aquellos países Que están ordenados Los países Que están desordenados Como nosotros No Nosotros todavía Seguimos pensando Si podemos comprar arroz Flavio en la semana Puso En un posteo En la web Justamente Y en facebook De aprendiendo de la historia Y contaba la historia De como Los ingenieros Argentinos Transformaron La Cohetera De un pucará En un lanzador De misiles Y Flavio justamente Hacía la mención de Y pensar que todavía Seguimos renegando Acerca de Escuela técnica Si Escuela técnica No Bueno Pero a ver Y si vos supieras El estado Bueno No sé si corresponde Decirlo Porque la verdad Que Pero las escuelas técnicas Le están faltando cosas Le están faltando recursos Sí Nosotros tenemos Toda la teoría Pero no podemos llegar A hacer las prácticas Es algo triste Pero Tenemos que Hacer hincapié Que eso que dijiste Que vos pusiste De verdad Lo de la cohetera Esa La lanzadora Ojo que Esa generación de gente Son las que ahora Tienen 70 80 años Son los ingenieros Esos Tienen 70 80 años La estamos perdiendo No estamos Utilizando la experiencia De esa gente Y las nuevas generaciones No tienen esa capacidad De improvisación De inventiva Porque le está faltando Un montón de cosas Partamos de la base Que El menemismo Cerró Las escuelas técnicas Sí Más allá de todo Esa generación perdida Todo Pero podemos hablar Un montón de cosas Gustavo Yo lo que estoy diciendo Es lo siguiente En vez de escuchar Gente que sabe En vez de poner Una charla Aunque sea mensual De gente que sabe Gente de esta De esta generación Nosotros no No reaccionamos Hoy con todo Mirá Vos sabés que el otro día Pensaba esto Cuando Fue Ricardo Flores A hacer una charla Sobre Malvinas La escuela Sí Y yo pensaba Entre mí Mientras hablaba Con los chicos Que tiene Un feeling importante Con todos los niños Ahí cuando hablaba de Malvinas Digo ¿Cómo es posible Que esta persona No esté grabada en YouTube? Sí Con todos los medios Que hay ahora Qué sé yo ¿Cómo es que no esté filmada En YouTube? Para que Yo a los chicos Les decía A los chicos de la escuela Se nos van Bueno, pero escúchame Se nos van Vos tenés un soldado Enfrente A ver Un tipo Un soldado Sí, sí Vos tenés Un veterano de guerra Bueno, esto no lo va a tener Más dentro de 30 años 40 años Tiene que haber un registro Para que las futuras generaciones Bueno, y yo te hablo De los ingenieros El otro día La otra vez Escuchaba acá Cuando tuvimos el año pasado ¿Te acordás? Al López Raffo Al doctor López Raffo Sí Toda esta gente Que de una manera u otra Generó condiciones de trabajo En un lugar hostil Como este En el sentido de que Estábamos lejos De las grandes ciudades Sí Bueno, cómo no tener registro De todo esto Y voy más lejos ¿Sabés cómo me gustaría A mí haber escuchado Mínimamente Qué sé yo Un doctor Liota Un doctor Favaloro Hablando de ese Vaipagas Coronario Me hubiese gustado Ellos sí lo explicaron Tienen un documental Pero yo quiero la parte íntima Cómo es que llegaron a eso Bueno Se viene entonces El programa televisivo Aprendiendo de la historia Dale Se acepta el sponsor Sí, pero a mí me interesa Recuperar No, no Vos te reís Pero sería hermoso Sí, pero No están las condiciones Dadas Porque eso Tienen que entrar Por la escuela No tienen que entrar Por la televisión La televisión En dos años Desaparece Televisión Cuando hablamos de televisión Me refiero a medios audiovisuales Olvídese de Canal 10 Olvídese del cable Está bien Pero de todas maneras Facebook, Instagram Todo eso Para los chicos Cuando vos les decís Miralo Van a las redes sociales No prenden la tele Sí, está todo bien Pero hoy los chicos No pierden 20 minutos Viendo el documental No lo miran No tiene que ser 20 minutos Pero por eso Tenés que hacer un formato Que entre en la escuela Como en su momento Hicieron los videos De Paca Paca Así como hicieron Los videos de Paca Paca De dibujito animado Podríamos haber puesto Videos de gente Que está viva Hablando Interactuando con chicos Yo te lo siento A Flores Hablando de Flores Al señor El excombatiente Malvina Lo siento Con un rodeado de pibe Listo Ni siquiera hago preguntas Porque los chicos Les surgen curiosidades O sea Ese es un video Siento Que se yo Hoy Alguna persona Que haya trabajado Como el doctor Maradona Por ejemplo Que trabajó en el Chaco Que se cansó De enseñar a las mujeres Cómo hacer partos Más fáciles Como esto Como el otro Bueno Está muerto Por supuesto Maradona El doctor Maradona Pero yo lo hubiese sentado Con un montón de alumnos Que se yo Esteban Maradona Si Esteban Maradona Ahí tuvimos El año pasado Un fallecimiento Que fue tremendo Acá en Roca Perdimos una figura El Ponce de León El Pepo El doctor Ponce de León A ver Estamos hablando De un protagonista De la historia Estuvo en la reforma De la constitución Estuvo cuando se armó La provincia Estuvo ¿Cómo es que no lo sentamos Con un grupo de estudiantes? Que el El Pepo En sus últimos años Daba clase Cuando uno escuchaba Cuando hablaba En el molino Sentado tomando un café Porque vos le decías Al tipo Escúcheme doctor O Pepo Los que lo conocíamos Le decíamos a un Pepo Pepo Fue difícil Encarar la negociación De la reelección de Menem Y él te contaba todo Si él estaba ahí Estaba ahí O ¿Cómo logró El partido peronista Sobrevivir A esa marea incontenible Que fue La unión cívica radical En esta provincia De 23 años Un protagonista de la historia Ni dudés Bueno Esa gente no la tenemos Y la tendríamos que tener En algún video Y no te estoy diciendo Videos Prearmados Como hace Susana Jiménez Con preguntas en un papel No, no, no Largalo con la gente común Y hoy todavía quedan gente así No solamente eso Sino que también tenemos los medios Como decía Gustavo Yo coincido Es decir También uno puede decir No vamos a hacer Pero hay que resguardar Porque hoy por hoy Existen los medios Estuviéramos en mitad del siglo XX O comienzo del siglo XX Bueno Es diferente Concibir una foto De ese momento Pero hoy Pero hoy tenemos todos los medios Nosotros bueno Hemos decidido en el programa Guardar algunas de las transmisiones Las videos Las cosas que decimos Primero porque nos animamos Que nos pasen facturas No hay ningún problema Y segundo Porque la historia es así Te pasas facturas siempre Pero segundo Queremos que esto quede guardado Y está en el canal de Youtube Aprendiendo la historia Ya llegó a los 104 videos Ya hemos llegado ¿Sí? Y nos bancamos los archivos Y nos bancamos los archivos Lo resistimos Así que yo coincido con los dos Plenamente Tenemos que rescatar eso Bueno Va a venir Ricardo Hoy a contarnos algo Sobre Malvinas Él está haciendo una Tarea enorme Muy complicada también Titánica Porque quiere llevar Claro Titánica Quiere llevar a que esto Se hable en las escuelas Se habla muy poco en las escuelas No solamente en Malvinas Sino también el 24 de marzo Que pasó Pero hay un problema Flavio ahí O va quedando siempre En espaldas de los docentes Sí Pero no hay mala voluntad No, no Lo que pasa es que La mayoría de los profesores Que hoy tienen 30 años Entre 25 y 35 años Que son la mayoría De los profesores Fueron formados En una etapa de Perdón De desmalvinización O sea Ellos en sus trayectorias Formativas Vieron muy por arriba El tema de Malvinas Porque justamente En algunos gobiernos pasados Se intentó ocultar Todo lo que tenía que ver Con Malvinas Entonces Estos chicos Estos profesores nuevos Los chicos que tienen Entre 25 y 35 años Si bien lo han leído Muy por arriba No tienen La impronta O la sagacidad Necesaria Para poder intervenir En este tema Porque la información Que tienen es muy pobre Exactamente No se les dio información Tal vez vos Tengas más información O yo tengo información O Gustavo Yo Porque me tocó Irlo de cerca Vos porque tenés Un contacto Muy Estrecho Con el tema aviación Claro Y con tus amigos Que son aviadores Claro Entonces Esas cosas Hacen que nosotros Sepamos Pequeños detalles Que no te van a aparecer En algunos libros Exactamente Y ni hablar acá El profesor Que va a venir En un rato Profesor Flores Que ese estuvo en la guerra Claro O sea Cuando él te nombra La batalla Si yo te digo Batalla de Pradera del Ganso Nadie sabe que es Y fue una de las batallas Más sangrientas De la Argentina Y En las que intervino Argentina Y nadie la conoce No La batalla De Monte London La batalla De El Monte London Fue clave Si Y aparte Le matamos 300 tipos A ellos Creo que nombraste Las dos más sangrientas Que son Gus Green Y Monte London Hay una nota Muy interesante De quien fue Vicecanciller En el gobierno Andrés Cisneros Ah Cisneros Donde Cuenta En modo de relato histórico Las dos veces Que Gran Bretaña Le ofreció a Argentina Devolverle la posesión En realidad No la posesión Sino devolverle La soberanía De las islas Claro Si a cambio De contratos La primera fue En la década del 70 En un En un ofrecimiento Directo Al general Perón Y es Yo te doy la soberanía Pero Me quedo con la posesión 100 años El mismo sistema Que hizo China Y con China Entonces Perón Instruyó A su negociador Del momento Y le dijo Andá y bajalo A 50 Y firmamos Bueno En el interín Perón se muere No hay ninguna figura Que tenga el peso Y la trascendencia Para resistir Ese debate interno Bueno Y la segunda fue En el año 81 Y la mismísima Margaret Thatcher Se le ofrece Al gobierno La diferencia que Los militares Querían las Malvinas Ya La menos ya Y los ingleses No estaban dispuestos A pagar ese costo político Son cosas que Quizás no se sabían O se sospechaban Pero no se sabían Tan de primera mano El ofrecimiento Fue formal No si si Aparte Aparte hay otro tema Si vos querés Ahora dentro de datos Que vamos a hablar De Malvinas El gobierno de Thatcher Se quería sacar encima Porque perdió Un montón de plata Con eso Se quería sacar encima El tema de Malvinas Se lo quería sacar Lo que pasa Que la falta De tacto político La falta De diplomacia La falta De visión De visión De nuestros gobernantes De turnos Militares En su caso No previó No previó Que estaban Frente a un retiro Estratégico A nivel económico Ellos creyeron Que abandonaban La isla Y nosotros Teníamos que Ocuparla El otro día Entonces fue un error Tremendo Y eso le vino bien A Margaret Thatcher Que estaba En caída En picada En su gobierno En ese momento Le sirvió Para aumentar Los presupuestos Militares Gastos de defensa Etcétera Etcétera Que generó Más trabajo Al generar más trabajo Su gobierno Subió para arriba Eso también Tenía el conflicto De los mineros Tenía En ese momento No, los mineros Tenía Se le caía Y la economía En pedazos Sí, tenía La industria Que estaba Toda paralizada No olvidemos Para aquellos Que les gusta Estudiar la historia Que Ronald Reagan Y Margaret Thatcher Son los que implementan El neoliberalismo En el frío norte O sea En Estados Unidos Y en Gran Bretaña Reagan Y Thatcher Respectivamente Son las que imponen El neoliberalismo Ese neoliberalismo Empezó A partir De 1978 79 80 Ya para el 81 Estaba destruida Gran Bretaña Tenía Todas las fábricas Cerradas Paradas Tenía Hay una caída Real de los salarios Margaret Thatcher Iba a ser colgada Por la gente O sea Y de repente Le aparece Esta frutilla De la torta Un regalo de Dios De una guerra En un lugar Perdido del mundo Donde pone en marcha Atrás de las fábricas Con presupuesto Alternativo Para defensa Y eso Empieza a movilizar Toda la economía Además de poner El pueblo Encausado Atrás de una misión Sí, sí Acallando las críticas Porque estamos en guerra Si tenés que elegir Un rival Elegís un país Que no tenga Trayectoria Ni la posibilidad De O sea No se metió Con Rusia No, no, no Aparte era imposible No, no, no Bueno, vamos Salimos del tema Les propongo rebobinar Sí Lo primero que te quería decir Agregando Hemos subido un video Porque se está desclasificando También la historia Contada por los ingleses Que tenían mucho Tenían mucha tecnología En las islas Para grabar Y contar su historia Hemos subido un video Muy reciente Que salió En las páginas Apareció en el canal de YouTube Es sobre El día después De Monte London Justamente Cómo trasladan A los prisioneros argentinos Es un video Que duele un poquito Verlo Porque los soldados argentinos Digamos Son trasladados Desde la isla Al barco Justamente El barco Creo que es El Canberra Claro Que había sido Bombardeado por la fuerza aérea Tenía impacto de munición Por la fuerza aérea Sí Sí, pero es el Canberra No, vos estás hablando Del 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 Que transportaba pasajeros No Son llevados A un Destructor Que no me acuerdo el nombre Ahora aparece en el video No es el Callahan Es otro Y ahí Eran revisados Eran Se sacaba la ropa Lo revisaban Lo etiquetaban ¿Sí? Y les daban de comer Porque lo que Primero que vos ves en el video Y es triste Es Lo que aparece ¿No? El estado de nutrición Que tenían Había Había una He trabajado Bueno Lo he dicho el año pasado Acá Lo vuelvo a repetir Yo trabajé En una agencia de viajes Que fuimos los primeros En plantear viajes A Malvinas La agencia llamaba Malowins Que es el nombre francés Y desde el 2005 Llevamos gente A Malvinas Todavía sigue funcionando La agencia Yo ya no trabajo más ahí Y hemos llevado Hasta donde yo me fui En el 2012 Hemos llevado 400 excombatientes A Malvinas Y después civiles De todo En todas estas charlas Con excombatientes Lo que más me impactó Fue lo que me dijo Un veterano de Luján Que me dijo Justamente esto En el momento que Te desarmaban Te revisaban Te etiquetaban Te daban ropa Te daban abrigo Sí Que muchas veces El abrigo Lo sacaban de los mismos Galpones argentinos No te daban abrigo de ellos Te daban abrigo tuyo Que por algún motivo No tenías Claro Y ahí es donde ellos Empezaron a levantar Temeratorios Entonces la normativa Esto ya tiene que ver Con una cuestión militar Que por supuesto Uno desconoce La normativa indica Que los oficiales No la tropa Pero los oficiales Conservan el arma de puño Para mantener disciplina En la tropa Entonces estaban En unos galpones Que todavía se encuentran Que dice POW Prisioneros de guerra Prisioneros of war Que se ve desde arriba Con los oficiales Con la Ballester Molina 45 En la cintura Bueno La frase que más me impactó Fue En ese momento Si yo hubiera tenido el arma Hubiera matado A un oficial argentino Y no a ningún Por esto de que Estaban pasados de hambre Pasados de río Realmente Escucharlo De una persona Que estuvo ahí Es escalofriante Si es triste Es triste el video Pero bueno Son las cuestiones De la guerra Lo hemos subido a la página Dura poquito Pero bueno Es un aporte más Que hacemos Yo creo que se va a empezar A clasificar Se va a clasificar Información real De los ingleses Recuerden que los ingleses Durante el final Del conflicto Anunciaron 225 muertes Todo el mundo Y mucho más Murieron mucho más Soldados ingleses La guardia Escocesa Estaba Perdón La guardia de Galesa Estaba en uno de los Estaciones de embarco Hubo muchas bajas También Terrible Pero bueno Recordaremos El 2 de abril Tiene muchas aristas Para verlo Seguramente hay algo Que no No sé si irá a salir O se desclasificará Que se yo Pero También Duele para ellos Reconocer Que sus portaaviones Fueron alcanzados Por la metralla argentina Les duele Por eso Esa es una de las Grandes incógnitas De la guerra Ellos tenían dos Portaaviones Y los dos Fueron alcanzados El Hermes Y el Invencible Después llegó el Salatoga Que era norteamericano Si por supuesto Que eso es algo Que tenemos que explicar Los norteamericanos Portaron barco Y satélite Aviones Y aviones Y misiles Porque los Sidewinder Se habían quedado un poquito corto Los Sidewinder Son ingleses Son norteamericanos Por eso Si si Estaba un lugar Explicamos a la gente El Sidewinder Era el último misil Que salía Si Era un misil Que se podía tirar Todos los misiles Aire a aire Que se conocían Hasta ese momento Podían ser arrojados Solamente Hacia la estela De un avión Porque se quedaban por calor El Sidewinder El Sidewinder Es el primer misil Que puede tirarse De frente No y Porque Claro Pero aparte Es cabeza inteligente Y utiliza un sistema Que se llama vuelta encontrada Es decir El misil Tiene Un sistema de alerones Que permite Que maniobre Entonces te sigue Te sigue constantemente Hasta que te alcance Un misil que viene muy rápido Tiene autonomía De un minuto 10 Un minuto 15 Que le sobra Para alcanzarte Es muy Graciosa La anécdota Del Comandante Carvallo Claro Donde Un par inglés Le dice Cómo hacían ustedes Para evitar No, no Cuando se le prendía El monitor De que estaban Apuntados Por los misiles Cómo hacían Para seguir adelante Y Carvallo le dice Con toda frialdad Seguíamos igual Comandante Admiro su valentía No hacíamos nada Dice No hacíamos nada ¿Por qué? Porque no teníamos Ese sistema Los Skyhawk No tenían ese sistema Nosotros traíamos Para adelante Ni sabíamos Nos damos cuenta Que no tiraban De contado Pero ya está Los aviones modernos Ya está En el año 80 Recordemos que El A4 Skyhawk Es un avión Del año 60 La última producción Fue en el año 69 Después se hicieron Un poquito más Pero no Teníamos una fentina Y no tenía El sistema de colisión ¿Qué tal los misiles Sistema de radar pasivo Lo que hace es detectar Emisiones de radar Por sobre El fuselaje Bueno Es terrible Es terrible La verdad que tenemos Mucho para Perlitas Perlitas Hablamos con Carvallo No se nos lo llamamos Mirá Que nos ayudan a entender Que hay una diferencia Importante tecnológica ¿Qué le parece Si salimos de esta pequeña introducción Que hemos hecho De algunas fechas claves Nos vamos a una pausa Y volvemos con Las fechas más importantes De abril Obviamente Te vamos a recordar El primero de abril Para la gente De San Lorenzo Y el 3 de abril Para la gente De Boca Junior Nacía La selección Nacía Nacía un club humilde Tengo una Vos sabés que esta semana Te cuento algo Esta semana Ya no vamos Pero después la seguimos Me llamó la atención Que De todos los cursos Que estoy dando clase Los chicos no sabían Por qué le dicen Bombonera A la cancha de Boca ¿Por qué le dicen Bombonera A la cancha de Boca? Después Después la van a hacer Bueno Dos mensajitos Que nos llegan Uno es Hugo Que dice Buenos días muchachos Quiero participar Con el libro Hugo estás participando Ojalá que te lo ganes Buscados De Noemí Labrune Y le decimos a todos Que pueden hacerlo Mandando el mensaje ¿A dónde? Al 298 4599173 2984 4599173 O dejan un mensaje En Facebook Bien O nos llaman Al 443 ¿En serio que hace frío Con esa camiseta Ahí atrás? Me está dando frío En la espalda Bueno, me da frío a mí Estoy hígado Nos vamos a una pausa Y volvemos Salgamos de acá ¿Por qué nos vamos? Nos vamos con Alberto Cortés Y ya volvemos En Aprendiendo de la Historia Pero yo lo escucho en la radio ¿No? ¿No?